Bueno, si nos puede comentar. Sí, soy esposa de Frenet Quintero de Bañado de Ovanta. Tiene 32 años, tenemos tres chicos, menores. Ha sido asustado por personal policial de la comisaría de Bañado de Ovanta el día 15 de abril de este año en la cancha de fútbol. De ahí lo arrestan porque él interviene para sacarlo al hermano que estaba discutiendo con otro chico. Entonces vienen y lo agreden a él, lo golpean al hermano y él se resistía a la red. Lo llevan, interviene el grupo de esquivos también, los de infantería. Todos lo golpean únicamente a él, los demás chicos no los han detenido. Los llevan a la comisaría de Bañado y que no tenían calabozas porque no lo cruzaron y lo tiraron en una cocina donde lo golpeaban en el estómago y todo eso, le pegaban trompadas, siempre varios. Entre ellos estaba el oficial Zurita y Daniel Villagra. El oficial Carlos Jiménez, Diego Fernández, un policía de civil, Carlos Guillermo Collante que es de ahí de Bañado de Ovanta y otro que no, un Saavedra también, que no, otros más que no sé el nombre, pero eran muchos. El oficial lo triangulaba con sus manos porque él no se dejaba, se resistía al arresto, entonces lo dejaron inconsciente. Daniel Villagra le puso la rodilla acá en la espalda y le tiró el pelo para atrás y él perdió el conocimiento. Después se despertó a las... él no sabe a qué horas, pero era mucho más tarde, en el calabozo, en los arcos. Él preguntó dónde estaba, le dijeron que estaba en los arcos y él estaba orinado, desecado y fue mucho dolor. Entonces el policía, el oficial Zurita, le decía que le daba una toalla que se bañe y que lo iban a llevar al médico y que no vaya a decir nada al médico que lo que le habían hecho. Le decían a las 10 de la noche, yo tengo ahí la copia del libro de acta del hospital, lo llevan al hospital Tirojal. Y mi marido le comentó al médico que lo habían golpeado todo, entonces el médico hizo una pericia y le entregó una al policía y otra quedó en el hospital. Y el médico decía que tenía que estar internado para control y observación. Y el policía habla con la comisaria Ana María Contreras de ahí, de los arcos, y piden que sea internado. Lo agarran, lo llevan a Ligilam, a otro lugar más adelante. Y ahí en el camino lo tiran del móvil, lo tiraban en el piso, en el río, y le decían que lo iban a matar, que ni otro policía le decía no, darle otra oportunidad. Entonces lo cargan de nuevo al móvil y lo llevan al hospital de Ligilam. Y él ahí no le dijo nada a la doctora que le habían pegado y la doctora realizó un informe y lo dejaron ahí en el calabozo hasta el otro disco. Él vino a declarar acá al fiscalía, realizó la denuncia y hasta el momento estamos ahí, dando vueltas, dando vueltas, en los hospitales, estuvo internado después de eso, cuando él fue a la casa, estábamos con los milonores. Y vino y estuvo internado acá en el hospital San Juan y el primer día me dicen que tiene un aplastamiento de vérteos. Cuando me preguntan qué le pasó, le digo que le había pegado a la policía. Me dicen no, le vamos a dar el alto, porque tiene únicamente la contractura muscular. Cosas así, cambian. El fiscal también, la copia del libro de acta de los altos, la traje yo, la pedí por medio de notas, porque el fiscal nunca, nadie fue a buscar ni nada. ¿Nunca le prestó atención? No. Así que ahora recién me prometieron que para... Yo vine a dar conmigo normalmente yo tengo un video todo de lo que ha pasado ahí en la cancha, porque a mi marido los policías lo denuncian porque él, por resistencia y agresión a la autoridad. Y yo tengo un video que consta que no es así. ¿Y qué pasó con los policías que lo agredieron? Siguen trabajando. ¿Normalmente? Sí, normalmente siguen trabajando. Así que, bueno, ahora el fiscal me prometió que entre el 10 y el 4 de diciembre me lo iba a resolver la causa para que vaya a manos de juez. Bueno, muchas gracias.